¡Hola, personitas del mundo! Antes de comenzar el video de hoy, quiero avisarles que ya tenemos Discord, que está aquí abajo en la descripción. Y también, como siempre, recuerden, aquí abajo en la descripción está el creador o creadora del cómic. Y sin más que decir, disfruten de este bonito, bonito video. Paz. ¡Bro! ¡Mira a este maldito peludo! ¿Qué es eso? ¡No tengo idea! ¿Eh? ¡Me lo quedaré! ¡No sé lo que eres, pero me gustas! ¡Wayne! ¡No estás hablando en serio! ¿O sí? ¿Qué rayos es esa rara mierda? ¡Obvio que hablo en serio! ¡Mira qué esponjoso es este chico! ¿Deberías acariciarlo? ¡Tócalo! ¡Es tan, tan suave! Aunque huele un poco raro, como a polvo. ¡Ah! ¡Estoy bien! ¡No quiero sus pelos en toda mi ropa! ¡Ja! ¡Tú te lo pierdes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Espera! ¡Darling! ¡Por favor! ¡Ah! ¡No tengo idea! ¡Pero qué tal si lo matamos! ¡Pinche bola culera! ¡Por algo pasaste de moda! ¡Wayne! Yo de ti no lo tocaría. ¡Beat Soul Party podría ser los pelos de los huevos de algún cabrón!